¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi canal Esta es Ina, mi nombre es Ina Mi nombre es María Ignacia, como quieran decirme Bienvenidos Hoy día va a ser un día muy distinto a los días normales Y le voy a explicar por qué en un ratito Me hice un colet O moño, no sé cómo le dirán Peinado, tenía un peinado así que tengo todo el pelo Marcado, pero da lo mismo, que no se pare de grabar Estamos ahora en la casa Adam is right there Hola, ¿cómo estás? La misma frase Todos los videos, Adam Yo como comida No, ya dijiste eso Yo soy niño Ok, gracias Bienvenido, ¿cómo es el fin? ¿El fin? No sé, tengo eso ¿Por qué habla inglés? Tengo eso ahí arriba que me está moviendo todo el pelo Me está alborotando, chicos, me está volviendo loca Adam, ¿qué estás haciendo? Hola Ok, sigamos con el video Creo que estoy desenfocada La cosa es que iba a hacer un video Un video distinto a todos los demás ¿Por qué? ¿Por qué? Primero que nada les quiero contar Antes de decirles qué va a ser del video hoy día Quiero mostrarles mi nueva inversión Ya que YouTube va a ser lo que voy a hacer Yo creo por un buen tiempo O va a ser lo que voy a estar haciendo por ahora Y lo que me está gustando hacer Y no sé lo que va a pasar mañana No sé lo que va a pasar en un año más Pero me encanta Y yo sé lo que voy a hacer O pretendo hacer Creo que estoy hablando muy rápido Porque estoy muy hiper ventilada hoy Me compré Mi primer trípode No sé cómo usarlo Es nuevo Pero yo sé que no pesa Entonces lo puedo llevar para todas partes Así que estoy un poquito bien emocionada Autorregalo para mí Así que bueno Como les explicaba Hoy día va a ser un video un poquito distinto ¿Por qué? Porque tenemos a una invitada especial Llamada Francis Y esta chica es la hermana de Adam No sé si muchos sabrán o no sabrán No sé si muchos sabrán O sea nadie sabe en verdad Pero va a tocarnos hoy día canciones ¿Por qué? Porque es artista Y porque tiene mucho talento Y como Y como Adam me ayudó Cuando yo necesitaba ayuda Y me enseñó a creer en mí Y en subir videos Y tener la confianza suficiente Para hacer algo Yo quería darle la misma confianza a ella Porque tiene mucho talento Y la escuché cantando en su casa Hace poco, hace tres días Y la verdad es que me emocioné mucho Cuando la escuché Porque no puedo creer Que alguien tan talentoso así No sea famoso No sea conocido Porque hay tantos talentos escondidos Que no Salen a la luz ¿Qué estás haciendo, Adam? Tengo que ir alrededor Ok, solo que Estar en algún lugar Así que eso Quiero ayudarla A que crea en sí misma A que entienda que Por más que no hay nada perfecto Porque ya me decía Nada está perfecto No es el video indicado Y me mostraba Tantas razones Y me daba tantas razones Por las que no había comenzado A mostrar su música al mundo Y la verdad es que ninguna Me hizo suficiente sentido Para el talento que tiene Entonces lo que quiero hacer ahora Y lo que va a hacer este vlog Va a ser la verdad Mostrarles a ustedes El talento que tiene esta chica Tiene 16 años Es increíble Les voy a mostrar un poco De lo que se trata su música Porque todo lo escribe ella Todo lo escribe ella Y eso es lo más increíble Porque los que entiendan inglés Van a ver Lo potente que son sus líricas O letras O no sé cómo se dice Estamos muy emocionados Yo estoy nerviosa Hoy día va a ser el video En la misma esquina Donde yo partí Haciendo mi primer video Y como ustedes lo habrán visto Me pongo nerviosa Estoy transpirando Y no es bueno Así que siento Como si todo esto Volviera a pasar Así que nada Ojalá después de ver este video Se den cuenta Lo talentosa que es Y quiero hacer algo chicos Que si pueden ir a su canal Y ponerle like O comentarle algo Para que ella Sienta que hay gente Más apoyándola Porque es muy difícil Partir algo Si nadie te apoya Nadie te va a creer Hasta que realmente funciona Entonces Ni ella va a creer En sí misma Hasta que no tenga Buenos comentarios O apoyo de alguien más Así que Ojalá con este video Ayúdale un poquito A que crea Y que parta haciendo contenido Bueno Eso aparte Es su decisión Pero yo les voy a mostrar eso Porque no hay nada más En mi blog hoy día Hemos ido al gimnasio Hemos comido No hay nada especial Así que yo creo Que esto es lo más interesante Y lo con más valor Que puedo dar al canal Así que eso Vamos a esperar que llegue Y cuando llegue Se las voy a presentar Bye Bueno Así que les voy a presentar A la famosa de hoy No tiene idea Lo que le está a punto de pasar Porque no entiende Lo que estoy diciendo Pero Va a cantarnos hoy día ¿Vas a cantarnos hoy día? ¿Te escribiste esa canción? Sí, lo hice Ok ¿Y cuál es el nombre de esa canción? Se llama All Right ¿All Right? All Right All Right Entonces vamos a escribir el nombre Vamos a escribir el nombre Acá abajo Para los que no entienden Mucho lo que dijo en inglés ¿Está en SoundCloud? Ajá Sí Va a ser en SoundCloud ¿Y cuál es tu nombre Para SoundCloud? Francis Rose Francis Rose Así que va a estar ahí Así que nos va a mostrar algo bueno ¿Vas a mostrar algo bueno? ¿Vas a mostrar algo bueno? Sí, tal vez Esa será increíble Después de ti Así que va a ser realmente genial ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Hola Adam! No has estado en mi vlog No me hagan ir en un santo Hoy o algo No tengo breadcrumbs All over my body ¿Vas a comer? Francis está empezando a Feliz Fiesta Feliz Fiesta Feliz Fiesta Feliz Fiesta Feliz Fiesta Ok, Adam You have to start learning Some more words Other than that Yo como comida Bueno y por acá Están los orgullosos padres De Adam y Francis Tenés todo el club de fans Here, right here I can't believe you put me on video Looking like this Yeah, you look like this every day I look at myself in the mirror And I look like I was dragged through a Sorry, you do that all the time with me On your wolf video That is true Now you're going to do that Secret stuff What are you doing? I'm picking emojis for a vlog article Adam Adam He found the solution The views He thinks He put an emoji On the name Of your video Of the title It means It brings more followers Secrets right now? Yeah Secreto Secreto Is that it? Yeah Ah No, secreto Say Secreto Secreto We don't know for sure It's a theory Yeah How do you say theory? Teoria Teoria Secreto Teoria 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 Ah, feliz Yeah, good Estamos a punto de partir Tenemos el micrófono listo Tenemos la cámara lista Tenemos la cámara lista Tenemos a Francis lista Brando, ¿Estás listo? Listo Vamos, vamos Ok, listo Estoy muy emocionada No puedo creerlo Lo va a ser increíble Está muy nerviosa Pero... Cuando estés listo Ok, también, no sé Si, miras en la cámara ¿Es que es un poco weird? No 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 Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Thank you She supports you too She support you too ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!